Bueno, pues obviamente sinónimo de Río de Janeiro es venir a las playas y tres de las principales Copacabana, Ipanema y por supuesto Leblon. Río es una ciudad que vive en función del mar. Las costumbres y vida de su gente están estrechamente ligadas a sus playas. Copacabana, por ejemplo, es la más famosa, no solo de Río, sino del mundo y tiene una longitud de cuatro kilómetros. Ipanema se ha convertido en el centro de reunión más sofisticado del jet set carioca, además de ser adorada por los orpistas. Leblon, bueno, sus aguas no son aptas para meterse, sin embargo, es ideal para realizar caminatas. Los cariocas no llevan toallas a la playa, prefieren alquilar sillas y sombrillas a los vendedores. Lo más consumido, bueno, pues obviamente las caipiriñas, las cervezas o una fresca agua de coco. Las playas de río están llenas a cualquier hora del día. Podemos ver a gente practicando fútbol. Y fútbol americano. Todo esto es Ipanema, Leblon y Copacabana.